En el Hospital Guayaquil se descubren prácticas de corrupción. La comercialización ilegal de medicinas subsidiadas por el Estado, la venta de equipos e instrumentos salen a la luz en un informe de la Policía Judicial. Merlin Ochoa tuvo acceso a esa investigación. En el Hospital Guayaquil el problema recurrente siempre ha sido la falta de medicinas, hasta que una investigación puso al descubierto la razón, una red interna que comercializaba medicamentos subsidiados por el gobierno. ¿Cuántos les habían recetado? Tres remedios. ¿Y cuántos le dieron? Uno. Según en la televisión dice que hay buenos doctores, buena atención, no hay nada. ¿Cuándo va a farmacia qué le dicen? No hay los remedios. Según las investigaciones, la fuga de medicamentos iniciaba con el jefe de sistemas, Javier Patiño, quien manipulaba el programa informático que controlaba el stock de medicamentos del hospital. Patiño primero elaboraba recetas duplicadas o hacía falsas órdenes de retiros para personas externas que no eran pacientes y además permitía que los despachadores de farmacia y auxiliar de enfermería sustraigan los medicamentos sobrantes o los que no habían sido suministrados a los pacientes. Todos estos medicamentos eran almacenados y luego comercializados a las farmacias y la bahía de Guayaquil. El stock de medicina estaba completo, pero los usuarios iban con sus recetarios a retirar medicinas y decían no existe medicina. Otro reducto de corrupción eran los autorrobos de equipos médicos. Denunciaban a la Fiscalía el robo de insumos médicos, los cuales en realidad eran sustraídos por los propios empleados. Equipos costosos como por ejemplo un generador eléctrico, un electrocardiógrafo y vaporizadores de anestesia que eran sacados del hospital inexplicablemente. La investigación también detectó que miembros del sindicato tenían varios familiares trabajando dentro del hospital. Por ejemplo, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores, María del Pilar Banchón, tenía a sus tres hijos, entre ellos Javier Patiño Banchón, el jefe de sistemas detenido e investigado. Como resultado, hay seis empleados entre médicos, enfermeras y personal administrativo tras las rejas y otros cuatro están prófugos. Las investigaciones iniciaron hace cuatro meses y por ahora solo el hospital Guayaquil, el más grande de la región costa, ha sido intervenido. Pero según las autoridades, los operativos se extenderán a otras casas de salud del país. Aún no se identifica el tiempo que ha funcionado esta red de corrupción ni cuánto ha perdido el Estado por los autorrobos.